Ninguna trabajadora organizada que esté en su sindicato va a estar en contra de llamarse anticapitalista. Porque el modelo capitalista, el sistema económico capitalista no da respuestas para este mundo. Entonces, si tú haces acuerdo con que, o que no importa, que se mueran 3 millones de niños por año de hambre y que haya la pobreza que exista, y todas las desigualdades que hay que son producto de este sistema capitalista, creo que no estás ni afilada ni organizada en el PICNT.